¡Suscríbete al canal! Tiene desde la conversión nueva de los comodines de élite, también del desafío de evolución al poder, que termina en este caso mañana mismo, así que estén al loro. Toda la información sobre la Season 49, tienen desafío de evolución de los esqueletos, tienen de todo por el canal, así que no se lo pierdan. Desafío El Isir Oscuro, como digo, llegará el lunes, lo tendremos del 3 al 9 de julio, una semana entera, y también luego tendremos el desafío normal, que va a ser el de, en este caso, cuando nos dan las fichas de temporada, que será del 7 al 10 de julio, gente. En principio creo que no va a haber fragmentos, esta vez creo que ya no va a haber fragmentos en los desafíos, ¿saben el fragmento que daban gratuitamente la temporada pasada? Bueno, en esta en la que estamos ahora, pues creo que no va a estar esos fragmentos en estos nuevos desafíos. Seguirá como estaba antes, en este caso, por fichas de temporada, ¿vale? Pero recuerden que va a estar esos fragmentos en la tienda de temporada, que van a estar 3 de bárbaro y 1 de fragmentos de salvaje, ¿vale? Por lo tanto podremos conseguir con las fichas esos fragmentos, así que más o menos será algo parecido, ¿vale? Será más o menos igual, lo que es verdad que no va a ser gratuito. Desafío del Isir Oscuro, gente. Vamos a ver un pequeño vídeo que lo tenemos por aquí ya. Como ven, poco a poco en la arena van a salir esos pequeños circulitos, bueno, esa gota del Isir gigante, en este caso, del Isir Oscuro. Y va a formar esas burbujas o esos redondeles, esos círculos de el Isir Oscuro que nuestras tropas, cuando pasen por ellos, en este caso, será como una furia, ¿vale? Se volverán muy locos, pero recuerden, o bueno, si no saben, se los digo yo, en este caso también recibirán el doble de daño, ¿vale? Va a ser como una furia normal, las tropas se vuelven un poco locas, pues eso, empiezan a pegar súper rápido y también se mueven con mucha más velocidad. Pero, como digo, también, en este caso, recibirán el doble de daño de lo que lo harían normalmente. Por lo tanto, va a ser un desafío curioso, cuanto menos. Ya saben que están sacando muchos desafíos nuevos, que realmente creo que se agradece. En general, creo que los desafíos nuevos que han sacado últimamente se agradece. Pero, como ven, ese príncipe y esos duendes de la choza que se vuelven totalmente locos y acaban tumbando torres. Habrá que tener muchísimo cuidado con el desafío, ya que tiene pinta que se te puede liar en cualquier momento. Y si no, vamos a fijarnos en este caballero dorado para que vean el destrozo que hace en la torre. Primero se va a cargar a la bruja y luego, como ven, con la furia o con el elixir este oscuro, miren cómo deja esa torre. La deja, vamos, calentita, ¿no? Chicos, la verdad que va a ser un desafío bastante bueno. Ya saben, el lunes lo tendremos por aquí por el canal. Del 3 al 9 y, en este caso, del 7 al 10 será el desafío para conseguir esas fichas de temporada. Así que, chicos, por aquí tenemos el desafío del elixir oscuro. Estaremos con él desde el lunes por la mañana, no se lo pierdan que va a estar bastante guapo. Mañana también vamos a traer un vídeo buen ardo, que no se lo esperan, ya verán. Y luego, en este caso, tenemos también, chicos, todo lo que hemos subido aquí al canal en los últimos días, ¿vale? Voy a hacer una encuesta en la pestaña comunidad para que puedan votar ahí algunas cositas sobre esta nueva temporada 49, a ver qué les ha gustado más. Y también dejaré todos los enlaces de los vídeos, así que no se preocupen por nada. Así que, chicos, este desafío que estará por aquí el lunes, no se lo pierdan. Vamos a darle muchísima caña a la nueva temporada. Venimos con evoluciones, que tengo que hacerlas, porque ya tenemos 6 fragmentos. Tenemos que hacer muchísimos rollos. Empezaremos a subir nuestras primeras cartas a nivel 15, a nivel élite, que ya en la cuenta grande tenemos para aunque sea 3, creo. No, estamos cerca de las 3, 150.000, creo. Así que nada, ya saben, si les ha gustado el vídeo, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande. Feliz fin de semana. Y nos vemos mañana mismo en otro vídeo. Chicos, saludos. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias.